Dice, queremos pelear con Canelo, no por el dinero, por el payday. Denos el mínimo, denos el mínimo. Lo hacemos por el legado en el boxeo. Se lo dijo a un medio, el papá de Benavides, José Coquín. Estamos tratando de hablar también, como siempre hacemos. Yo no creo que va a haber mínimo. Yo creo que va a ganar un buen billetal. Y sobre todo, no creo que si finalmente PBC organiza esta pelea, y Canelo acepta, con sus condiciones las que sean, la propuesta de PBC y de Samson Liquid, yo no veo a Benavides ganando el mero mínimo, ganando 3 millones como le pasó a Vibol. Yo veo a Benavides ganando mucho dinero. Y Ebro creo que han pasado de antes de planta. De la parte defensiva, Canelo, si quiere bien, sino también. Morel, Morel, Morel. Se acabó con Plano un poquito. Morel, Morel, Morel. Han pasado a la ofensiva mediática. Con respeto, como quieras, pero el team Benavides, Samson Liquid, Benavides, su padre entrenador, José Benavides, creo que han pasado a la ofensiva, Ebro, a poner presión y a sonar la pelea. A sonar la pelea para que llegue Canelo y para que el mundo del boxeo reaccione. Muy interesante. Es muy interesante. Aquí hemos tenido al papá. Y el papá nos ha dicho así. Hoy nos hemos olvidado por completo de Canelo. Ya no pensamos en Canelo. No queremos saber de Canelo. Y ahora yo te voy a decir la verdad. A mí me sorprendió la oferta de Samson. No la esperaba. No la esperaba porque el propio Samson nos ha dicho aquí. que la pelea con Morel ya estaba firmada. El propio Samson nos dijo aquí que la pelea con Morel venía en septiembre. Claro, es lo que siempre nos dijo con razón. Y no hemos firmado a Canelo. Pero había una carta de intención. Una carta de intención que la tenía el Heimon, la tenían los grandes ejecutivos de PBC, donde se estipula que en algún momento van a pelear Benavides y Morel. Ese plan no es que se haya abandonado. Pero yo creo que ellos hicieron un cambio cuando lanzaron la oferta. Lanzaron la oferta que rechazó el equipo de Canelo y que después ellos hicieron pública. Y que mucha gente razó que fueron alrededor de 50 millones. Si esto es así, Eduardo, es que ellos sienten y entronca todo esto con lo que leímos del Chava, el Chava Rodríguez, nuestro colega de ESPN, donde él decía que lo de Vibola y Canelo se había enfriado. Se había enfriado. Y se estaba alejando. Probablemente, Samson Lekowit, que es un viejo zorro del boxeo, y que, Eduardo, así como tú y yo hablamos aquí de lo que está pasando, toda esa gente de Top Run sabe lo que pasa en Golden Boy, los de Golden Boy saben lo que pasa en PBC, porque tienen sus informantes y porque nada es oculto entre cielo y tierra cuando se trata en el boxeo. Siempre hay muchos chismosos. Hay mucha gente que revela las cosas, como diría un anglicismo, que liquea las cosas. Cuando Salvador Rodríguez publica que la pelea con Vibola se aleja, que se ha enfriado, fíjate que él publica esto y anteriormente la publicación de Chava, ya Samson estaba mandando la propuesta. Ya Samson se había reunido con el equipo de Canelo allí en Guadalajara y le dijo, oye, te voy a mandar una oferta. Y le dijeron, sí, mándala. Y la mandó de verdad. Pero ¿por qué él hace esto? Algo ha cambiado aquí que yo todavía no sé. Yo sencillamente aquí ponemos las cosas sobre la mesa. Algo ha cambiado aquí porque lo que parecía muy sólido por las propias palabras de Canelo, la revancha, la revancha, la revancha, la revancha, ahora tal vez no lo sea así. Ahora tal vez sea diferente, Eduardo. Y es muy probable, es muy probable que ellos hayan sabido de alguna grieta con Eddie Hearn, con Bivol, algo que no está encajando, algo que les dice a ellos que oye, tal vez algo les dice a ellos, tal vez hay una posibilidad de que se dé la pelea con Benavides. Tal vez, quién sabe, ya en unos días pelea Berlanga. Y ya veremos, esto es otra cosa muy interesante. Hay que ver Berlanga contra Jason Quigley. ¿Cómo luce Berlanga? Contra Quigley. ¿Y qué es lo que viene después? Porque la maquinaria de propaganda de boxeo es increíble. Pero es un golpe doble de efecto. El primer efecto es que el mundo sepa que hay una oferta y una buena oferta. No, perdón, perdón. Una buena oferta, no. La mejor oferta, creo yo. La mejor oferta. Ese es un golpe de efecto. Segundo golpe de efecto. La gente de Canelo tiene en sus manos la pelota. La gente de Canelo tiene que responder sí o no o no responder. Pero en cualquier caso se vería mal visualmente, como dicen los americanos Optics, se vería mal que de pronto esta gente tiene la mejor oferta posible y no están respondiendo. ¿Qué va a decir el público? Es una forma de ponerle presión a Canelo. Oye, aquí está. ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? Si no lo quieres, la gente le va a decir que es un cobarde, etcétera, 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 etcétera. Y se lo van a sacar ya sea con la revancha de Abibol, ya sea con una pelea potencial contra Edgar Berlanga. Yo creo que el cambio de estrategia es bueno, es bueno. Quizás no vaya en ninguna parte, ya eso lo veremos con el tiempo, pero es un cambio de estrategia bueno porque mantienen el recuerdo de la gente, el deseo de los Benavides de enfrentar a Canelo. Pero vamos a lo principal de este segmento. Por supuesto que, ¿cuál es el mínimo? Los tres millones de Abibol, el millón de Ryder, porque a Ryder le pagaron un millón. Y recuerda una cosa, generalmente los puntos de Pepe View comienzan a funcionar después del medio millón de venta. Si tú vendes por debajo del medio millón de venta, ganas muy poquito. Ganas muy poquito. Los puntos es, yo tuve una vez, vi un contrato así, era, o sea, no te decía nada de 200 mil, 300 mil, 500 mil de tanto dólar vendido, tanto es para el bolsador. 600 mil, es decir, un millón, un millón de tanto dólar vendido es tanto para el bolsador. Pero básicamente si tú no vendes el medio millón, es muy complicado que te den, porque ¿qué van a ganar entonces las proveedores? de horas de cable que van a ganar entonces, o sea, es muy complicado. O sea, cuando ellos dicen el mínimo habrá una suma de dinero que no sé cuál es, porque en el momento en que Samsung le ofrece 50 millones a Canelo, también tienen una provisión de tantos millones para Benavides. Eso está, olvídate, él es el promotor de Benavides y él tiene que cuidar por los intereses de Benavides. Al dinero de Benavides está seguro, sea el que sea, sea el que sea, ese dinero está seguro y yo no creo que sea un millón como Benavides y no creo que sean tres millones como B-Ball, porque estamos hablando de PBC y si hay una cifra que se da a la comisión, yo sé que hay otra cifra que nunca sabremos que está por debajo de la mesa. Así como funciona esto. Hay algo que, ya que mencionaste, ¿no?, del promotor de Samson en esta bronca que la comentamos ayer con Cebrero, un abrazo a Miguel Ángel siempre, a don Miguel Ángel Cebrero, gran amigo de la casa y gran conocedor de boxeo desde hace muchas décadas y con quien tenemos el lujo de compartir aquí en el programa lo que pasó entre Oscar de la Hoya y Ryan García, que Ryan García quería la pelea desesperadamente, Oscar de la Hoya supuestamente, que si la rehidratación, que si la cantidad de dinero, etcétera. Yo no veo a Samson cediendo tanto, porque además, ellos son los que están trayendo el billete. No es que, ¿me entienden? Yo no veo a Samson y a PBC. Como se dice por ahí, everything is being taken care of. Todo está, y de gran manera, ¿no? De gran manera. Pero tú crees, a ver, y con todo respeto y me va a decir que no, ¿tú crees que cuando estamos hablando de 50 millones, Samson Boxing tiene 50 millones para dar? No, no, Samson es el mensajero de los poderes. Ojo, hombre, pero eso está, eso está escrito en las estrellas. Samson es el mensajero, el portador de la oferta. Samson es el hilo conductor entre los que tienen los 50 millones para darle a Canero y lo que él puede hacer en la pelea. Eso es así. Cuando tú ves, por ejemplo, Tom Brown Promotion, Tom Brown es una marioneta de Alheimon, Tom Brown es nadie, es simplemente la figura que él utiliza. Que no es el caso de Samson, para que dejemos... No es el caso, pero al final es parecido. No, no, me refiero del tema de marionetas. Samson hace su trabajo y consigue el dinero para su... Claro, no, Samson es un mundo... Es diferente, es diferente. Pero te digo, a la hora de poner las peleas en... Al final, quien tiene poder todo esto es Alheimon y Espinosa, como lo hace la gente de Warriors aquí en la costa este. Tom Brown es para allá, Warriors es la costa este. Al final, esa gente no tiene 50 millones para darle a nadie. Esa gente, sencillamente, son los que hacen posible la negociación, son los que ponen la cara en la negociación. Y Samson tiene que haber tomado todas las precauciones para cuidar mucho a Benavides, sin duda alguna, como hombre muy inteligente del boxeo que es. Así que, vamos a ver qué pasa, pero la estrategia va a funcionar, no va a funcionar, es un cambio, ¿a dónde va este cambio? Ahí la veremos. Sigan dándole like al video, suscribiéndose, teníamos aquí a Sander Sayas, Ebro, para que lo veamos, nos puedes presentar la entrevista para que la gente sepa, Sander pelea este sábado en la cartelera de Teófimo y Josh Taylor. Exactamente, es la tercera vez que va al Madison Square Garden, primera vez que va a decuestelar Sander Sayas, este es un muchacho que va creciendo como una espuma, enfrenta a Ronald Cruz, un peleador que él debe ganarle, la meta, lo que he hablado con él y lo que he hablado con gente de Top Run, la meta es que en el 20-24 ya Sander Sayas, que tiene solamente 20 añitos, esté peleando por un título en el 20-24.